Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces tenemos que contar con el Señor. ¿Para qué? Para absolutamente todo. Porque nuestra vida literalmente está en el valle de la decisión. Y vamos a ver una múltiple de versículos que nos enseñan esto. Y el viernes cuando estuvimos aquí reunidos, estábamos haciendo la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes escuchamos durante todo un año? Bueno, escuchamos más de 100, tal vez 200, una cada semana, un miércoles, tal vez en nuestro tiempo privado, ¿verdad? Y escuchamos mensaje tras mensaje. Entonces la pregunta es, ¿qué representa el Dios de Israel para mí? Porque o él es mi todo o es mi nada. Porque en Cristo sabemos que no hay un punto medio, ¿verdad que no? Ya sabemos lo que dice la Apocalipsis sobre una iglesia que estaba tibia. Mira lo que dice esto. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Porque la pregunta hecho que se ha discutido es, ¿el cristiano puede vivir en cualquier lugar? O trabajar en cualquier lugar. O ir a cualquier iglesia. Es una decisión propia. Bueno, pero yo creo que la palabra de Dios no nos está contestando. ¿Verdad que sí? Vamos a ver un momentito la advertencia que Dios nos da. Absolutamente todo. Y perdóname, quiero compartir algo. Y es que el 7 y el 8 del Proverbio capítulo 3. Mira lo que nos dice. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, primero te está diciendo que él enderezará vuestros caminos. Ahora te está diciendo, no seas sabio en tu propia. ¿Por qué? Porque tendemos a convencernos a nosotros mismos de que algo es de Dios para nuestras vidas. ¿No será por eso que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien? Mira lo que dice el 7 y el 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, ¿será que Dios está diciendo que ya desde que parte ya estamos enfermos? Vamos a buscar el Salmo. Tania, léelo por favor. El Salmo 32 del 8 al 10. Mario, Proverbios 2, el 1 y el 2. Y quiero que veamos algo aquí que yo jamás había visto y que lo vi cuando estaba escribiendo esto. Y por eso fue que lo puse el uno detrás del otro. ¿A quién le di el Proverbios 2, 1 y 2? Ok, Proverbios 2, 1 y 2. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia de vieres tu voz, si como a la plata las buscares y las escudriñares como atesores, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ok, 32 del 8 al 10. Miro que Dios nos advierte ya de este mano. Escuchen esto. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabrestos y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Con quién nos compara? Santo Dios. La fecha es. ¿Y qué son esos dos? Véltimos. Una vez. Léelo de nuevo, por favor. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabrestos y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. O sea que cuando yo leo eso, literalmente me está enseñando eso a mí que el creyente puede reaccionar, andar, ser dirigido como un impío. Y mira la advertencia que Dios nos está dando. Ay, mira mis hermanos, como venimos de raíces de nuestra cultura, hay problemas que vienen en nuestras vidas porque es parte de la vida. Hay problemas que nos metemos nosotros por nuestras decisiones y porque no contamos con Dios. Es así de sencillo. Entonces cuando nos metemos en el problema, entonces achacamos al adversario o buscamos ayuda o decimos, porque hay un tipo de sufrimiento. Hay el sufrimiento por nuestras decisiones, pero hay el sufrimiento que viene por seguir a Cristo. Y en el fondo de nuestra conciencia nosotros sabemos cuál es cuál. Por eso es que Dios nos advierte ya de antemano cómo es que debe andar el creyente. Amén. Ahora quiero que veamos algo y voy a dar estos versículos. Los puse consecutivos para que veamos cómo es que Dios trata con nosotros. Mario, vuelve y te lee. Mario, te voy a dar proverbios dos unidos. Después va a ir Paola. Proverbios tres unidos. Después Andy, proverbios cuatro unidos. Mario Eugenia, proverbios cinco unidos. Noemí entonces, proverbios cinco unidos. Y quiero que estemos pendientes a la secuencia de cómo Dios trata con nosotros a través de estos proverbios. Dale primero con el número dos. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Hijo, hijo mío, hijo mío, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarden mis mandamientos, porque la altura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y será eso hasta que llegues a cierta edad? Vemos que no, porque en Génesis 17, versículo uno, dice la palabra, refiriéndose a Abraham, dice, y a la edad de los veintinueve años, Abraham se le aparece, Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y se santo o perfecto. En inglés la palabra blameless, que blameless significa que no se te puede señalar en nada. Andy. Proverbios 4, 1 y 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Hijo, 2, hijo, 3, oíd, hijo, 4, 5. Proverbios 5, 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes conciencia. Las decisiones que tomamos muchas veces son porque somos como Job antes del final de su vida. ¿Alguien se acuerda lo que dijo Job al final de su vida? Eso lo dijo el diablo de la vida. Al final, ¿alguien se acuerda? Una cosa hablé y yo no entendí cosas demasiado maravillosas para mí. Mis oídos se habían movido de ti, pero ahora mis ojos te han visto. O sea, las muchas decisiones que tomamos es porque conocemos de él, pero no lo conocemos a él. Porque ¿cuál es el centro? ¿Verdad? Yo sé que el versículo más famoso de toda la Biblia es Juan 3, 16. Pero ¿cuál es el centro de la vida eterna? Juan 17, 3. ¿Y qué dice? Conocerle a él, esa es la vida eterna. Que le conozcamos a él. ¿Y qué dice? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Hoy en día se habla de respetar a todas las religiones, pero solamente es un Dios verdadero. Y no es falta de respeto, es una realidad. Conocer, dice, y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y a qué? Y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, que nuestra vida eterna no está en repetir una oración. No está en cantar, no está en predicar, no está en poner dinero en el plato. No está ni en estar dentro de la iglesia. Es el conocerle a él. Amén. Génesis capítulo 12, versículos 10 y 11. Eli. Génesis capítulo 12, versículos 10 y 11. 12, versículos 10 y 11. Génesis capítulo 12, versículos 10 y 11. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió ahora en Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconseció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai y su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, porque me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué hizo Abraham? Vistió. Ok, antes de eso, ¿qué hizo? Tomó una mala decisión. No, tomó una decisión que Dios no le había dicho. ¿Qué dice la palabra siempre? Atentos. Dice, descendió a Egipto. El que va a Egipto siempre desciende. Dice, porque había que en la tierra. Oh, había hambre. Vamos a traducirlo esto a los días que estamos viviendo. Hay una recesión. Todo el mundo le teme a la recesión. Viene una recesión. Viene una recesión. No, el que viene es Cristo. Dios guarda de su pueblo en el medio de la recesión. ¿Sí o no? No fue Dios guardo de Israel en el medio de Egipto. Que hasta nacieron más israelitas que los egipcios. Y nacían hasta más saludables. Así que tranquilo. Por más recesión que haya, te doy palabras de buena noticia. No te vas a acostar con hambre. Y si te acuestas con hambre, te hacía falta. Entonces, mira lo que sucede. Escucha esto. Él tomó una decisión. Paso uno. Tomó la decisión. Paso dos. No buscó de Dios. Y ya se fue. ¿Qué lo llevó eso? A la mentira. Y después de la mentira, ¿qué vino? Otra mentira. O sea, que así es que empieza el pecado. Nosotros le llamamos mentirita piadosa. A veces somos tan canales que hasta le llamamos blanca. Santo Dios del cielo. Lo llamó una mentira. Nos podemos reír, pero quiero que sepas algo. La decisión de Abraham, que murió hace siglos, el mundo, la tierra, lo está pagando hasta el día de hoy. Descendió a Egipto. En Egipto se trajo a alguien. Agar. Cuando estamos a donde no tenemos que estar, andamos con lo que no tenemos que andar. Y el peor es que nos traemos a quien no tenemos que traernos. Entonces se trajo a Agar. ¿Alguien sabe lo que nació de eso? Ismael. ¿Y qué nació de Ismael? Los Ismaelitas. ¿A quién fue vendido José? A los Ismaelitas. ¿Y quién nació de los Ismaelitas? ¿El mundo árabe? El mundo árabe. El Islam. Gálatas 4. Y hasta el día de hoy, los hijos de la esclava persiguen a los hijos de la vida. ¿Tú crees que esa decisión tuvo consecuencias? Sí. Aunque ellos murieron. Sigue hasta el día de hoy. ¿Y sabe lo que él hizo? Lo que hacemos nosotros. ¿Qué? Necesitamos. Pensamos que el Dios que creó a las estrellas, necesita nuestra ayuda. Dios le prometió un hijo. Y la mujer le dijo. Acuérdate con mi esclava. Ahora no seas carnal. Y pienses. Por eso es que el hombre no le tiene que escuchar a la mujer. No, el hombre tiene que escuchar a la mujer. Siempre y cuando la mujer escuche a Dios. Pero hay un orden de Dios. Amén. Hablamos después privado. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Martín. Capítulo 1, versículo 8. Yolanda. Isaías 26, 3. Alfonso, segundo de Corintios 6, del 14 al 18. Daniel 1, 8. Sí, fue el que dijo. Gladi, 8, 14. Romano, perdona. Romano, 8, 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 18. ¿Estamos? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dio, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Un joven en una ciudad enorme, separado para Dios y solo. Los mismos habitantes. Los mismos habitantes. Entonces, la pregunta es, ¿puede alguien para vivir para Dios, siendo una minoría numérica? Obviamente sí. Claro. No sé dónde sacaron el número, pero se estipula aproximadamente que habían 2.5 millones de personas. Vamos a decir que aproximadamente la cantidad que hay aquí en la vena. Una sola persona. Yolanda. Isaías 26. 3. 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El separarse para Dios, el desear no contaminarse, ¿es qué? Es una decisión. Claro. El pensar la batalla más grande que tiene el ser humano hoy en día, por eso es la depresión y la opresión. ¿Por qué? La batalla es por la mente y por el corazón del ser humano. Entonces, nosotros, ¿verdad? Cada cual tiene su vida personal. No es para ser intruso en la vida de nadie. Si meditáramos más en Dios y menos en las noticias, tendríamos más paz. ¿Y qué paz nos promete? Mira lo que ella leyó. Dice la palabra. Y yo, ¿quién es yo? Dios. Yo mantendré. ¿En qué tipo de paz? Perfecta paz. No es una paz imperfecta. ¿Quién tenía paz perfecta? Aarón. ¿Quién tenía paz perfecta? Pablo. Pablo tenía paz perfecta. Lo van a leer Capital y que dijo, estoy listo. Porque me espera una corona de justicia. Alfonso. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Nos unáis el yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? ¿Y qué concordia Cristo con Benial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, pues, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No significa que no le hablen a nadie. Es que venimos en relación con personas. Pero una cosa es relación y una cosa es comunión. Porque aparte de Cristo, la comunión que tengamos con una persona, que no es creyente, es superficial. ¿Te has encontrado alguna vez que estás hablando con alguien y no tienes nada de qué hablar? ¿Pero qué sucede? Que cuando los dos están en el mismo espíritu de Dios, puedes haber conocido a la persona hace cinco minutos, y parece que lo conociste hace cuarenta años. ¿Por qué? Porque es una comunión, no es lo mismo que una relación. No seamos extremistas. Él dice salir. Él dice, come out from among them. Sé aparte. ¿Cómo tú sabes cuándo separarte? ¿Cómo tú lo sabes? Porque el Espíritu Santo te lo dice. Tú sabes dónde estás y dónde no estás. Tú sabes lo que dignifica y lo que no te dignifica. ¿Verdad que sí? Hasta el mundo conoce eso. ¿Qué dice el mundo? Dime con quién anda y yo te diré quién eres. Eso no es bíblico, pero tiene sentido. Amén. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo tú eres guiado por el Espíritu de Dios? Tengo una relación íntima con Dios. O es que tú eres algún tipo de gnóstico que te va a entrar una temblequera y Dios te va a decir, ve, ya es aquello. No, 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 no. Guiado por el Espíritu de Dios. Por su Santo Espíritu. ¿Y cómo tú lo sabes? O sea, cuando eres guiado, eres guiado a ser. Pero también eres guiado a no ser. Así es. A separarte. Porque eso literalmente es la definición de la palabra santo. Separado para. ¿Separado de qué? Separado del mundo. ¿Separado para quién? Para la creencia. Para Dios. Entonces, ¿qué tan separado tú estás? Dios lo sabe. Y la realidad es que tú también lo sabes. Amén. Tomás, puede leer Santiago 4, versículo 4. Eh, perdón. Es. Santiago capítulo 4, versículo 4. Versículo del 7 al 10, perdón. Santiago 4, del 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Mercadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentados y lloran, vuestras risas se convierten en lloros, y vuestros gozos en fronteras. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Hasta ahí. Amén. Y ayer estaba buscando la palabra, ¿verdad? Porque para nosotros, el acercarse es, dice, mira lo que leyó, acercados a Dios. Para nosotros, acercados es esto. En griego, la palabra significa, en gui, en gui, en gui, so. Significa, convertirse en uno. Será posible que te puedas convertir en uno. Bueno, hay un ejemplo. Un hombre que escribió, dos terceras partes del Nuevo Testamento. Que escribió trece epístolas, que hasta el día de hoy, ha impactado al mundo entero. ¿Por qué? Porque ese hombre tuvo un encuentro con Dios. Yo no creo en el micromanagement. Pero el domingo que no estaba, después de dos o tres días, entré a la página de la iglesia para ver lo que predicó San Alberto. Y San Alberto predicó, el mensaje era, un encuentro con Cristo. Y no es lo que necesitamos nosotros. Claro. No es un encuentro con la iglesia. No es un encuentro con tu marido. Ni con tus hijos. No es un encuentro con Cristo. Porque a ese es que te vas a enfrentar cuando te vayas de la tierra. Al que murió por ti. Por eso es que dice que toda rodilla doblará. Hermano, y ahí me llama la persona que dice, acercado al Señor y Él se acercará. Y Él se acercará. Oye, pregunta qué hago. ¿Cuál tú crees que van a ser una de las cosas que va, que tiene que suceder para que tú te acerques a alguien? Bueno, si te acercas a Él verdaderamente, en espíritu y en verdad. Porque a veces podemos juzgar el buenito. Este ámbito con tema es un poquito delicado para los hombres. Pero lo comparto. Y es que a veces nosotros, el hombre antiguo, lo queremos mantener conectado a la máquina. Ahí que la máquina respire. Él está muerto, pero respire. Y no lo queremos desconectar. Entonces queremos estar aquí y queremos estar allá. Pero el que se acerca a Dios, tiene que entender. Porque hay aquí un ejemplo de la palabra de Dios que nos dice, los precios del discipulado. Dice, habla de un general que va a guerra con otro. Y dice que ve que en la guerra, en sus enemigos, son más que los de él. Y es que hace, trata de hacer la paz. O sea, que al acercarte a Dios, te va, te tiene que desconectar de algunos. Y escúchame, no es que usted se crea mejor que nadie. No, 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 no. Es que hay una diferencia, él lo leyó, entre la luz y las tinieblas. Amén. Y mira lo que él dice. Y él, tomarle yo al principio donde dice, acercados a Dios. Y después, ¿y después qué dicen? No, no, y también, antes de eso, del 7. Del 7, ¿qué dicen? Someteos. Someteos. ¿Te puedes someter a la media? No. O te someten los domingos. Amigos, escucha. Uno no nace con 59 años de edad. Se tarda 59 en cumplir 59. Amigos, no es quien te dice lo que tú quieres escuchar. Amigos, es el que te dice lo que tú necesitas escuchar. Ya me siento de 58. ¿Puedo leerle un versículo antes? Seguro que sí. O sea, es capítulo 12, versículo 6. Dice, tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Vuelve. Vuelve a tu Dios. Te lo digo que los días que estamos viviendo, esto no hay vuelta atrás. Esto no es esperanza en ningún gobierno. En un sistema económico, esto va de mal en peor. Esto es el principio de dolores. No, no, no. Yo no sé cuándo. Solo Dios sabe. Esto es el principio de dolores. Y como todo, tenemos que ser probados. Así es. Amén. Amén. Santiago 4, versículo 13 al 17. Fabiola, que te veo media triste. Yo no sé dónde estás libre, pero hablamos después. Me escucha bien, ¿ah? No sé, hombre. Santiago 4, del 13 al 17. Gracias. Oh, Gladys, te lo puedes decir libre. No, pero le hago de español. No nos lo irías del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos hasta la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Wow. Sobervia. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os captáis en vuestras soberbias. Toda captancia semejante es buena. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le espera. Santo. Tú lo llamas decisiones, lo llamas soberbio. Ay, señor. Esto es lo que voy a hacer. Bueno, voy a estar aquí un tiempo, me retiro, me voy para mi México querido, me van a cremar. Y donde me entierren, pues le van a echar unas tortillitas de harina. El maíz, pues me hace daño. Son decisiones, pero Dios lo llama soberbia. Y no hay que planificar este mal. No, no, no. Dios lo llama soberbia. Dios no dice, si lo hace de esta forma, es soberbia. Dios de antemano ya lo llama soberbia. Y no sabemos, no sabemos cuándo nuestros días. Por eso es que Él nos dice de antemano, redimir los tiempos. ¿Por qué? Los días son malos. Porque los días son malos. Pastor, el ejemplo que dio ayer, ¿verdad? De las dos personas. ¿Cómo llegó el fin de su vida, la situación? A lo que él se refiere fue que el jueves yo estaba en mi trabajo y tuve una situación y tuve que ir a una unidad a ver un preso. Y de momento me llama para que vaya a la enfermería. Y un preso estaba trabajando, se sintió mal, se sentó en una silla, se desplomó, hizo sus necesidades biológicas encima del mismo, le dio un ataque al corazón y se murió. y tuve que identificar el cuerpo. Eso fue jueves. Escucha esto. Jueves. Me dan el reporte de él. Llamó la familia. Entonces me dice un empleado, me dice, escucha, porque esto es una lección para nosotros. En todo en una lección bíblica, uno me dice, mira, se murió a este tipo, pero se lo merecía porque había violado a X cantidad de niñas. Hay un lado que dice que la dádiva del pecado es muerte, pero también Dios dice que la venganza es mía y él murió. Ahora, escucha, eso fue jueves. El viernes, obviamente, él era un hombre detectado. El viernes, como vieron en la noticia, un detective le cayó un pime encima y murió. Y le hicieron un intierro precioso. Era un hombre honorable, padre de familia con dos hijos. Según los ojos del hombre, uno merece la muerte. Otro nos preguntamos por qué se murió. Pero, ¿qué dice Jesucristo? Dice, y si vosotros no has arrepentido, también perecerás. Yo no sé, porque la palabra de Dios me dice a mí que no diga quién sube ni quién va. Pero si el preso se había arrepentido, es salvo. Si el detective estaba perdido, se perdió por más precioso que ser se perdió. Entonces, la lección que yo aprendí en esto es lo siguiente. Ninguno de esos dos hombres, cuando se levantaron esa mañana, dijeron, tal vez hoy va a ser el último día que yo estoy vivo. cuidado, pueblo. Por eso es que la palabra de Dios es clara y cortante y radical y dice hoy, 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 es el día en hebreo, no endurezcáis vuestro corazón cuando oyeras su voz. ay, que yo no lo oigo, será que no está pendiente a lo que se está diciendo. No lo endurezcáis, porque como leyó Tania, dice, el impío, entonces la pregunta es, ¿puede un creyente reaccionar como un impío? Sí, claro, seguro que sí. ¿Es o no es? Claro. Están calladitos, hoy será el calor. Rocio Judas solamente tiene un capítulo, leenos versículos cinco y seis. ¿Eso está bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí. Sí, sí. Bien. Bien para ella. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado la posibilidad en prisiones eternas para el juicio del reino. Léelo de nuevo, porque eso está bueno. Más quiero recordaros, ya que una vez, una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado la posibilidad en prisiones eternas para el juicio del reino. Palabra número uno, ¿sabes? Palabra número dos, ya has oído. ¿Y qué hicieron? Abandonaron, ¿qué? Su morada. Su morada. ¿Qué significa eso? Se fueron donde tenían que estar. Pregúntate, ¿qué te hago? Si estamos en la presencia de Dios y fueron engañados, ¿no podrá ser engañado usted o yo o cualquiera? Estaban en la presencia de Dios, no fue que entraron a YouTube y escucharon un mensaje que le paró los pelos. Estaban en la presencia de Dios y abandonaron su morada. ¿Tú crees que el pecado tiene consecuencias? ¿Cuántas decisiones nos hemos tomado en la vida y miramos para atrás en el silencio de la noche y decimos si yo yo pude si yo hubiera Alberto está calladito hoy, ¿por qué será? Yo no me hubiera cansado. Pastor, y esta enseñanza nos enseña que las decisiones que uno tome ahorita afectan a todos nuestros hijos, así como las decisiones que tomaron antes y uno como madre y abuela que uno es yo tengo a mi nieto mis hijos yo digo las decisiones que yo tome van a afectar de por vida a mis hijos entonces es muy importante uno la decisión que uno va a tomar es pensar en los hijos y pensar en la nueva generación que uno viene no endurecer nuestros corazones sino abrir el corazón a Dios acercarnos a Dios lo que aprende acercarnos más a Dios y aprender de él porque mis hijos están están ahí mi nieto y mi nueva generación entonces es muy importante si los amamos así es tenemos que hacer eso así es en el libro de Hebreo la palabra de Dios dice esto sobre Moisés escucha porque vivimos en un mundo que está tan enamorado del presente que se ha olvidado de que hay una eternidad y a veces leemos la palabra y la palabra no dice que lea la palabra la palabra no dice ni que estudie la palabra la palabra dice que escludiñe la palabra mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreo sobre un varón llamado Moisés dice Moisés que prefirió sufrir con su pueblo que disfrutar de los beneficios del palacio o sea dejó lo terrenal lo temporal por lo eterno la pregunta es que estás haciendo no que tú seas por obra en tu vida que tenga un valor eterno eterno medita en eso Moisés y Moisés dice a su pueblo pero era sencillamente que Moisés se enteró que era hebreo porque para él era egipcio dice que prefirió sufrir con su pueblo que disfrutar los beneficios del palacio sufrimiento temporal terrenal recompensa celestial y no es que se pueda aplaudir a Moisés porque su situación su condición no pudo entrar pero aún pasó a mejor vida porque esto es una realidad ¿verdad que sí? por eso es que a veces yo decía a mi esposa cuando que llamé a Gladys para que Gladys lo pusiera en el grupo de la situación de la hermana Ruth que partió a la presencia del Señor en este mundo que estamos viviendo se puede llorar por ella o pudiésemos literalmente desearse a ella cuidado con lo que contesta porque a veces nuestras contestaciones son espirituales hasta que el médico nos dice que nos quedan seis meses alaba lo que vive dice que morado abandonado su morada ¿cuál es tu morada? salmo 921 dice el que habita no dice el que visita el que habita al abrigo ¿quién habita? el que vive ¿quién vive? bueno el que va consistentemente a la presencia del todo poderoso ¿amén?